Los trabajadores de la red agencia por el compromiso, por la actitud para poder haber hecho posible tener un día 46 oficinas abiertas y 44 de Villa El Salvador, donde vamos a ser testigos del pagatón dominical. Es el proceso de pago de los usuarios y usuarios del programa PSOE-65, en esta fecha, especial para que no se puedan evitar aglomeraciones, ya que en este mes de diciembre se producen mayores pagos. Entonces se ha elegido este domingo para que se haga un pago más ordenado a estos usuarios. Muchas gracias, señor Carpio. Palabras. También se encuentra con nosotros el jefe de la unidad territorial de Lima de Pension 65, el señor José La Torre Galvez. Él coordina directamente con los promotores y los gestores para que todos ustedes tengan su subvención al día. Muy bien, es momento de escuchar a la directora ejecutiva del programa Pension 65, la señora Mabel Galvez Galvez. Buenos días con todos y con todas. Señora ministra Dina Boluarte, un gusto tenerla acá en la inauguración del pagatón dominical de Pension 65. Señor Kit Carpio, gerente de Banca de Servicios del Banco de la Nación, y a todos los trabajadores y trabajadoras del Banco de la Nación, que han permitido que el día de hoy tengamos esta pagatón dominical en articulación con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, para que ustedes, usuarios y usuarias de Pension 65, ya no tengan que hacer cola el día de semana, y exclusivamente el Banco de la Nación los está teniendo hoy de 8 de la mañana a 2 de la tarde en 47 puntos en las 20 regiones de todo el país. Les quiero agradecer mucho por ello, y también en articulación con el Ministerio de Salud, de manera como ven, fácil y rápida, pueden optar a vacunarse si no tienen ninguna dosis por la COVID-19, para protegernos, así como influenza y neumococos, no solamente en este punto, sino en los 47 puntos a nivel nacional que están pagando Pension 65. Muchas gracias, y este servicio por el MIRIS es para cada uno y uno de ustedes. Gracias, ministra, por permitirnos implementarlo. Gracias al Banco de la Nación, a todos sus trabajadores, por ese cariño a nuestros abuelitos y abuelitas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, señora Mabel Cálvez. A continuación, las palabras de la vicepresidenta de la República del Perú, y ministra de Desarrollo e Inclusión Social, la señora Dina Ercilia Boloarte. Adelante, vicepresidenta. Gracias, señor gerente del Banco de la Nación, Mabel, querida compañera de trabajo, igual nuestro jefe territorial, hermanas y hermanitos de Pension 65. Hoy estamos inaugurando este pagatón que en simultáneo, en este mismo instante, a nivel nacional, el Banco de la Nación se ha puesto de pie para poder atender de manera más cercana a nuestros hermanos de Pension 65. Ese derecho que ustedes tienen, hermanos, hoy, domingo, a nivel nacional, lo estamos inaugurando ahorita, en simultáneo, en todas las agencias que el Banco de la Nación ha tenido a bien a poner a disposición del programa Pension 65. Gracias, Mabel, por este trabajo a nivel nacional. Es que estamos acercando ese derecho a nuestros hermanos y hermanas. Pero también, como el MIRIS trabajamos de manera articulada, ahí está el MINSA, para que los hermanos y hermanas que todavía no se han vacunado o están por la tercera dosis, para que se puedan vacunar, lo pueden hacer. Así es que el trabajo del MIRIS a nivel nacional, en articulación con el Banco de la Nación, pero esta vez también con el MINSA, para que podamos acercar la salud a nuestras hermanas y hermanos del programa Pension 65. Nada más ello, agradecer al Banco de la Nación, a todo el equipo del MIRIS, que de manera denodada, a nivel nacional, se han esforzado por hacer este pagatón hoy día, pero también acompañado del vacunatón. Así es que, nada más decirles que se vacunen y pueden acceder de manera tranquila con su pago de Pension 65. Un abrazo y un cariño para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Con las palabras de la Ministra de Desarrollo, el Ministro Social, esta ha sido entonces la inauguración del primer pagatón dominical de Pension 65. A continuación vamos a realizar, justamente, el pago en ventanilla, en presencia de las autoridades, dentro de la agencia, con algunos de nuestros usuarios adultos mayores que han estado esperando aquí, en la primera lucha del pagatón dominical de Pension 65. Se va a realizar, entonces, el pago en el final de la agencia de la Pension 65. La Pension 65. Gracias. A nuestros seguidores nos encontramos en la Agencia del Banco de la Nación en Villa El Salvador, asistiendo al Pabatón Dominical. Esta actividad se realiza en coordinación entre el Programa Nacional del 65 del MIRIS y el Banco de la Nación. La ventaja de este Pabatón Dominical es que en este mes de diciembre muchas personas acuden a los bancos para realizar los cobros de sus saberes, de las pensiones y a guinarlos. Entonces se ha elegido este domingo para que exclusivamente se atienda a los usuarios de PIS 65 que son adultos mayores. De esta manera se evitan hacer colas y aglomeraciones que usualmente ocurren en días de semana. Gracias. Gracias. Estamos viendo justamente el usuario de PIS 65 está haciendo efectivo del cobro de su pensión. Es una pensión bimestral, corresponde al noviembre y diciembre. Cabe notar que este Pabatón Dominical se viene realizando en 46 agencias del Banco de la Nación en 20 regiones. Aquí en Lima se realiza también el distrito de Comas, Carabayño y San Juan de Lurigán. Ahí nomás señorita, ahí nomás por favor. Todavía están, están justamente atendiendo. Ministra, ¿podrían darnos de repente algún tipo de recomendación para los adultos mayores que vengan aquí? O que vengan a las agencias a nivel nacional del Banco de la Nación. Porque una pregunta es, si es que van a recibir apoyo, por ejemplo, ¿qué pasa si alguno se olvida su cartilla de vacunación? Es obligatorio, ¿replican algún tipo de apoyo? El ciudadano hoy día ha venido con su cartilla de vacunación. Creo que también ese es un ejemplo para las demás personas que a pesar de que nuestros hermanos puedan tener una edad respetable, están siendo responsables de venir con su cartilla de vacunación. Lo que más bien hay que hacer es que recomendar a la población que podamos caminar con nuestra cantidad de vacunación y el DNI. Esto no lo hacemos de manera forzada ni cosa por el estilo, sino que hay ciudadanos todavía que no se quieren vacunar. Y si todos no nos vacunamos, no vamos a salir de este problema y siempre vamos a estar con las mascarillas y demás. Y todavía trabajando de manera remota y la economía del país ya necesita echar a andar, digamos, de manera al 100%. Pero para él hay que garantizar la vacuna. Por eso desde acá, yo digo a la población peruana, a aquellas cosas todavía que se niegan a vacunarse, que no es un tema de caprichos, sino es un tema de cuidar la salud de cada uno de los peruanos. ¿Milisa, cómo está? ¿Cómo está? ¿Algo para las cámaras, por favor? ¿El país lleva a cabo este tipo de eventos? A nivel nacional se ha hecho la coordinación en todas las regiones y estamos trabajando hoy domingo con el pagatón de 1565, alcanzando a nuestros hermanos de nuestro programa el Banco de la Nación. Es importante el trabajo que se lleva a cabo a cargo de su cartera, pero también es importante preguntarle sobre lo siguiente, ministro. Usted como titular de la Cartera de Desarrollo e Inclusión Social, ¿y qué debe de velar por el avance del desarrollo del país? Y por eso debemos tener universidades que investiguen y que venden educación de calidad. ¿Qué opinión tiene usted sobre este salvataje, este proyecto de ley, que le da un salvataje a universidades no licenciadas y que podrían abrir en máximo dos años? ¿Qué opinión puntual sobre el tema, por favor? Mire, para el presidente Pedro Castillo y para la gestión nuestra, la educación es muy importante, pues una educación responsable, una educación donde los estudiantes al término de sus carreras puedan ser profesionales, exitosos, y que la sociedad, tanto el Estado como la sociedad privada, los puedan contratar para poder trabajar. ¿Cuándo se ha costado, por favor? ¿Cuándo se ha costado, por favor? Gracias, gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Tener ese nivel académico, tanto en la currícula, pero también de manera en la infraestructura, porque no tenían ni laboratorio, no tenían bibliotecas adecuadas y demás áreas de investigación. Creo que tiene que ponerse al día para que estos estudiantes que pasen por sus aulas sean profesionales bastante bien reconocidos en la sociedad y puedan ser contratados. Porque miramos que algunas universidades estas que no han calificado, por ejemplo, terminan la universidad, los alumnos, y ahí están. O sea, los cinco años o los seis años de tiempo invertido, y sobre todo de dinero invertido por los papás o por los mismos estudiantes, como en mi caso yo me he pagado mis estudios, sería dinero perdido, sería tiempo perdido. Inclusive a los alumnos y a los padres de la familia reflexionar, pero sobre todo a las autoridades de estas universidades, si es que el Congreso debería pensar cómo es que se le dé un salvataje a las universidades que no han calificado, a pesar del tiempo que se les ha dado para que se pongan en el nivel educativo que corresponda. Se le está dando, entonces aprovechen esta oportunidad para que de una vez por todas sus universidades puedan tener el nivel académico de investigación, que es esa la razón. Pero son universidades a las que ya se les ha dado oportunidades, incluso hasta tres veces. Consideran que aquellas casas de estudio necesitan todavía una oportunidad más para poder abrir sus puertas. ¿No creen que podría ser un riesgo para continuar con profesionales que terminan una carrera y luego no consiguen empleo, que es lo que buscan? Claro. Yo espero, no he leído exactamente el proyecto de ley que se ha presentado, es proyecto de ley, todavía no está nada definido. ¿Es pasada la tierra? Sin embargo, sin embargo, miro para adelante, un poquito más allá del proyecto de ley, los alumnos que han quedado varados en estas universidades, son miles de alumnos. Pero hoy es que se está permitiendo terminar, se está permitiendo terminar, graduarse, pero ya no pueden recibir nuevos alumnos porque no cuentan con las condiciones mínimas para dar una educación. A estos alumnos que han quedado varados, unos han migrado a otras universidades, otros no, porque no tenían condiciones económicas y ahí han quedado. Entonces, la preocupación seguramente, por eso le digo, no tengo al alcance el proyecto de ley presentado para poder dar una opinión más clara, más definida. Yo espero que sea un poco pensado en aquellos alumnos que se han quedado varados. No, ¿les permite dar clases a nuevas generaciones sin riesgo, ministra, para que quede claro? Pero, miren, en todo caso, yo creo que si ya estas universidades han tenido la oportunidad de poderse poner a nivel académico exigido por la SUNED y no lo han hecho, creo que las oportunidades también se dan una, si les han dado hasta dos veces y no lo han hecho, creo que este proyecto de ley tendría que repensar. Ha sido respaldado por varios parlamentarios de Perú Libre, incluso. ¿No sería atentar contra la institucionalidad de la SUNED y contra la reforma universitaria también? Bueno, habría que preguntarle a aquellos congresistas de Perú Libre que han avalado este proyecto de ley por qué lo han hecho. Yo no podría responder por terceras personas. Lo último, hay unos chats que se han difundido por parte del comercio donde se ve la intervención del presidente Pedro Castillo hablando con el excomandante general del ejército José Vizcarra y le pide que se comunique con el señor Bruno Pacheco para tratar los temas de ascensos. ¿Qué opinión tendría usted al respecto? Mire, de acuerdo con la Constitución, el tema del ascenso corresponde al presidente. Igual no he tenido alcance de los chats. Yo supongo que el presidente, dentro de la investidura que le corresponde como presidente, tiene al bien de coordinar con su secretario general y con el comandante de las fuerzas policiales o las fuerzas armadas para ver el tema de los acentos. Espero que la Constitución lo ampara al presidente. Ahora voy a terminar, ministra. En el viaje de la presión de Constitución de la privada del Carmen Alba han habido procesamientos de parte de diputados españoles que están con su incomodidad por el mensaje que llevó Alba. Según este, la empresa ha señalado que ella pidió el producimiento contra el gobierno de Pedro Castillo y al menos un diputado confirmado que está mencionando cuál es su opinión que tiene al respecto a la institución terrorista e inclusión social. ¿Cómo toman ustedes eso? Mire, es lamentable, de ser cierta esta versión, sería muy lamentable que la presidenta de uno de los poderes del Estado como es el Congreso, tenga que salir del país con dinero del Estado para en España, en una reunión con las autoridades políticas de España y en este caso con la Cámara de Diputados, haya dicho semejante expresión pidiendo que la Cámara de Diputados en España pueda generar una opinión de ilegitimidad para un presidente democráticamente elegido. Sería muy lamentable. Yo creo que si, de haberse dado en este caso, la presidenta del Congreso tiene que dar un paso al costado porque no nos representa una persona que sale del país con dinero del Estado para generar inestabilidad internacional al Estado democráticamente elegido, como es el presidente Pedro Castillo. Sí, habría que verlo constitucionalmente si eso cabe, si eso cabe. Pero yo creo que una persona, de ser cierta, reitero, de ser cierta a las versiones que Gildebrandt y demás voces en los medios de comunicación se han dado, creo que de manera democrática la presidenta del Congreso debería dar un paso al costado. Ministra, ¿la ventaja del pagatón dominical, por favor? ¿Cuál es la ventaja de este pagatón dominical? Allá, es que estamos haciendo que los domingos del Banco de la Nación pongan sus servicios al alcance de nuestros hermanos del programa Pensión 65. Gracias, Banco de la Nación. Buen día, gracias. Fueron las palabras de la ministra de Desarrollo e Incluso Social en la agencia del Banco de la Nación en Villa El Salvador. Aquí vemos, justamente la ministra va a saludar a los usuarios y usuarias del programa Pensión 65. Justamente, los usuarios del programa Pensión 65 han venido a realizar su cobro de la pensión bimestral correspondiente al mes de noviembre y diciembre. Muchas gracias. ¡Ahora sí! ¡Papá, papá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! 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 Son aproximadamente 100 personas adultas mayores del programa 65 que han llegado al distrito de Villa El Salvador a esta agencia de Banco de Nación para realizar su cobro de la pensión. Muy bien, seguimos entonces a la Alta Batalón Dominical de Pensión 65. La primera vicepresidenta de la República, Vina de Silvia Balbata está saludando a los adultos mayores que están esperando pasar por ventanilla del Banco de Nación. Ella está intercambiando, está dialogando, está escuchando. El Estado se acerca a las poblaciones más que no grandes. A través del Ministerio de Desarrollo de la Universidad de la República, El señor usuario de pensión 65 señala de que se ha vacunado y en esta jornada se aprovecha para vacunar a las personas que todavía no han recibido. Primero para la población dominical de pensión 65 contra la COVID-19. En otras 45 regiones, 45 agencias de 20 regiones del país. Muchas gracias. Les deseo toda la felicidad del mundo. Gracias, muchas gracias. La articulación de los diferentes estamentos del Estado a favor de las poblaciones más vulnerables. En este caso, de nuestros hermanos y hermanas adultos mayores. Aquí en Villa El Salvador. La vicepresidenta Boluarte continúa dialogando con los usuarios y las usuarias de pensión 65 que están esperando pasar por las ventanillas del Banco de la Nación y cobrar la subvención de noviembre y diciembre y pasar de esta manera, tranquilos y tranquilas, las fiestas de fin de año. ¡Vamos! ¡Vamos! recordemos que nos encontramos en el distrito de Villa El Salvador y esta actividad del pagatón dominical se realiza en simultáneo en 20 regiones del país son más de 33.000 usuarios y usuarias de P165 que están cobrando su pensión en este día domingo 12 de diciembre perdón perdón y se está desarrollando en las agencias que justamente suelen tener el histórico de mayor concurrencia la finalidad es que los adultos mayores puedan tener su subvención lo más rápido y fluido posible nos confirma entonces el Banco de la Nación que el próximo domingo 19 de diciembre se desarrollará la segunda jornada de la pagatón dominical de pensión 65 en otras 39 agencias también de 20 regiones del país muy bien va llegando entonces a su final la ceremonia popular de inauguración de la primera fecha del pagatón dominical de pensión 65 aquí en la agencia del Banco de la Nación de Villa El Salvador Alianza Estratégica entre los diferentes testamentos del Estado el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 y el Banco de la Nación unidos para servirte mejor la vicepresidenta de la República Dina Ercilia Voluarte que sigue dialogando y compartiendo con las personas adultas mayores que han venido a poder hacer su elección bimensional de pensión número 5 en abrazos respectivos de salud navideña de antemano el Estado se acerca a las poblaciones más vulnerables del país como siempre le dio a ser la ministra de Desarrollo e Inclusión Social Dina Ercilia Voluarte continúa entonces compartiendo con los adultos mayores aquí en Villa El Salvador una fotito para el recuerdo con la vicepresidenta de la República en esta mañana donde el sol ya está calentando poquito a poquito ya vamos entrando en el ambiente de verano poco a poco todavía está tímido el astro rey y el ambiente navideño por supuesto ya está calando ya está avanzando la vicepresidenta Dina Ercilia Voluarte continúa conversando con cada uno de las personas adultas mayores aquí en la Plaza Solidaridad de Villa El Salvador recuerden que el próximo domingo pasa la voz el próximo domingo 19 de diciembre también se llevará a cabo otra vez la pagatón dominical de pensión 65 y el Banco de la Nación señor Carpio nos confirma en 39 agencias el próximo domingo en las 20 regiones también muy bien en las 20 regiones hemos entonces confirmado el Banco de la Nación y pensión 65 unidos para servirte mejor estamos aquí en la primera fecha del apagatón dominical ahora la ministra de desarrollo de educación social y la directora ejecutiva de pensión 65 se acercan al módulo de vacunación donde personal sanitario está vacunando con la tercera dosis a las personas adultas mayores de pensión 65 articulación intergubernamental e intersectorial a favor de las personas más vulnerables del país recuerden siempre doble mascarilla distanciamiento físico propósitos de seguridad ciudadana para evitar los contagios de la COVID-19 aquí vemos a una de esas enfermedades que explica la ministra que aquellos usuarios de pensión 75 que les falte una dosis pueden acudir a esta carpa a este módulo donde se está realizando la vacunación contra la COVID-19 a adultos mayores ahora va a presenciar cómo es la vacuna a una usuaria de pensión 65 de pensión 65 de pensión 65 La dosis es 0-3, la tercera dosis es 0-3, la tercera dosis es 0-3, invitamos a las personas adultas mayores a las que le hace falta la tercera dosis, la segunda o también la segunda o la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 que se acierre al módulo de vacunación, que está adquisito nomás, ahí, al costadito de la Agencia del Banco de la Nación, para que puedan vacunarse, ahí tienen el sistema donde pueden verificar que dosis les faltan, así que no se preocupen si no han caído su tablet porque tienen el sistema para verificar. Articulación entre el sector salud y el Ministerio de Desarrollo y la Universidad Social a través del Tribunal Nacional de Asistencia Solidaria, pensión 65 en la vacunación contra la COVID-19. de esta manera, de esta manera, la Ministra Tina Arcila Udarte ha supervisado el recito de vacunación, ha habido a la gestión de forma, pensión 65. de esta manera, la Ministra Tina Arcila Udarte, Ministra también de Desarrollo y Educación Social, y ya va culminando su paso por esta agencia del Banco de la Nación de Villa de El Salvador. Muy agradecidos con la Vicepresidenta de la República, por su presencia, por su visita, por el abrazo que nos ha dado a cada uno de nosotros, en esta paratón dominical de la Nación 65. Continúa brindando declaraciones a los medios de comunicación, mientras aquí seguimos ordenados y dando nuestro tiempo para ingresar a la prensa del Banco de la Nación. debole con la Nación. Ahí, ya, acá. Lo enviamos a tener como dejar. Acá venimos. Ya. 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 Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya. Ya, ya, ya. Rosa Banco Narváez, Rosa Banco Narváez. Y a la vicepresidenta de la República, Regina García Dolor, que es ministra de Desarrollo de la Inclusión Social, está dando ya las últimas declaraciones a los medios de comunicación en esta inauguración de la primera patrón dominical de pensión 65 aquí en la agencia del Banco de la Nación de Villa de Salvador. De esta manera va culminando entonces este acto protocolar presidido por la ministra de Desarrollo de la Inclusión Social, Tina Cecilia Duarte, y que ha contado también con la presencia del director del Programa Nacional de Asistencia Solidaria de la Inclusión 65, la señora María Álvarez Gómez, y el gerente de la red de agencias del Banco de Producción de Calentino. Continuamos entonces desplegando con menudos pacientes nuestro turno para beneficiar a la agencia y cobrar en gran manera nuestra supervivencia en noviembre y diciembre de petición 65. Recuerden siempre el doble masquería, distanciamiento físico, para prevenir contagios de los colegios de la pandemia. La agencia del Banco de la Inclusión Social y el Banco de la Nación, unidos para servir mejor. ¡Mu! En esta manera ya está culminando la supervisión que realiza la ministra de Desarrollo Internacional. En 265, gracias al trabajo en articulación con el Banco de la Nación, estamos haciendo que nuestros hermanos y hermanas del programa 265 se acerque hoy domingo al Banco de la Nación. A nivel nacional se está inaugurando este pagatón, pero también de la mano comienza, porque los hermanos que todavía les falta la tercera dosis, a manera de que vienen a cobrar 765, pasan por la vacuna y ahí nos estamos viendo que se están aplicando su tercera dosis. Sino que es un trabajo articulado que el gobierno viene impulsando a efectos de salvaguardar la salud y la vida de cada uno de los peruanos. ¿Se va a hacer en los siguientes domingos a ver? Se va a hacer en los siguientes domingos a ver. Ministro, con respecto a la ley que se ha aprobado en el Congreso, ¿cuál es su opinión? Perdón. La ley universitaria que se aprobó en el Congreso. No, lo que decía, no es que es libertante al proyecto de... Agradecemos también a todos los medios de comunicación que se han recibido en la agencia del Banco de la Nación. Agradecemos también que la educación en el país se ha aprobado en la agencia de los profesionales, a través de la primera fecha del pagatón de los unidades, que se puedan trabajar en la agencia de los universitarios y el Banco de la Nación. Agradecemos también que la educación en el país se ha aprobado en la agencia de los universitarios. Para que sean profesionales competentes y fuera a la entidad privada o en el Estado. Conclácanos rápidamente y no cuando terminan la universidad. Y no cuando terminan la universidad están allí también parados, haciendo taxi o haciendo cualquier otro oficio. Y no aquel que hayan estudiado en esas aulas que seguramente no han dado garantía para que sean buenos profesionales. De esta manera ya ha culminado la vicepresidenta de la República Alvino de Silvio Bolluarte, Ministro de Desarrollo y Administración Social, a quien le agradecemos su visita a esta agencia del Banco de la Nación. También le agradecemos a la directora ejecutiva de Pensión 65, Mabel Gálvez Gálvez, y al gerente de Red de Agencias del Banco de la Nación, Kei Cartigo. Pero fundamentalmente, les agradecemos a ustedes por venir aquí a la primera parte.